Informando, un promedio de 200 accesorios alusivos al Papa Francisco se vende por día en la librería de la Arquidiócesis de Guayaquil, según la administradora de ese lugar, Mariusi Zavala, quien además se refirió sobre su experiencia tras conocer a los tres últimos sumo pontífices. Es una fiel católica que ha tenido la oportunidad de conocer a los últimos tres sumos pontífices, el Papa Francisco, Benedicto XVI y Juan Pablo II, a quien recuerda por su cercanía con los jóvenes. En el 2002 que participé en la Jornada Mundial de la Juventud, sin exagerar, en esa jornada todo el mundo empezó a llorar solo de verlo a él, sobre todo porque su edad ya era muy avanzada y el esfuerzo que él hizo por ponerse de pie y aplaudir con nosotros, increíble. Considera que la llegada del Papa Francisco está generando mucha expectativa en toda la comunidad católica ecuatoriana. Después de 30 años se repite la visita de un Papa y eso es una gran bendición para todo el Ecuador. Felices, lo máximo. Tenemos la visita del Vicario de Cristo y eso es algo que no lo podemos pasar por alto en ninguno de nosotros los católicos. Emocionante, emocionante. Es una fe, al menos en mi familia, una tradición de católicos. Por su parte, la venta de accesorios con insignias del Papa Francisco son muy solicitadas por los devotos que llegan hasta la librería del Arquidiócesis de Guayaquil para llevar desde medallas hasta camisetas. Ha venido a adquirir unos afiches y unos calendarios, unos folletos grandes del Papa, para ver si voy allá a visitarlo, en lo que va a venir acá a Guayaquil. ¿Cuánto elaboras? Estoy ahorita en el promedio diario, estoy de 5.000 diarias. ¿De camisetas? De camisetas y gorras mil y las pañoletas, si estoy haciendo de 2.000 en adelante. Al momento, delegaciones católicas realizan el proceso de selección de quienes integrarán el coro que se presentará durante la misa campal que ofrecerá el Papa Francisco desde las 11 horas con 15 minutos en el Santuario del Señor de la Divina Misericordia durante su visita a Guayaquil el lunes 6 de julio del 2015. Shirley Suaznavas, Telerama Noticias.